Me habían designado como pregonero de este año 2018, mi sorpresa fue gorda y la ilusión más todavía porque creo que es un acto que de alguna manera marca una trayectoria que es por la que yo creo que se me ha elegido como fundador del Grupo Rosario Alto Guadalquiví y marca una trayectoria de 31 años que llevamos y que ha extendido a mis compañeros por su puesto. En fin, con muchas gracias. Para ahora es la feria vista desde el punto de vista del año 1970 a partir del 70, que yo tengo recuerdos muy gratos de las ferias que había en aquel tiempo, la trayectoria profesional en cuanto a la música, porque eso no puedo yo dejarlo atrás y en cómo se está viviendo la feria hoy en día, los cambios que ha habido y que yo he visto. La de Cañete, para mí siempre dice uno que su tierra es su tierra, pero la amabilidad y la forma en que se ha llegado ya a vivir la feria de este pueblo, acogiendo a la gente de la manera que se acoge, eso es un valor que no se encuentra debido, creo, que cuando vas a un pueblo o una ciudad y la feria es inmensa, como por ejemplo Ciudad Real, este año último pasado cuando estuvimos cantando, allí no se conoce la gente como aquí. ¿Qué ocurre? Pues que cada uno se concentra en sus núcleos, en sus casetas y son amigos, los amigos de sus amigos, pero aquí no, aquí cualquiera bueno para que te juntes, te tome una copa. Espero que estén mi familia y mis amigos y yo espero que salga bien, salga bonito, con muchísima ilusión y espero estar a la altura de las circunstancias. Yo de verdad que eso es lo que deseo.